La Comuna Socialista Taroa te invita a seguir sus medios comunales, Lara TV, Canal 60 y Crepuscular 99.51, a través de los cuales realizaremos el operativo especial Decisión Soberana. Las elecciones son un mecanismo para escoger a nuestras autoridades a diferentes niveles. Y bueno, con esto estamos cerrando el ciclo de elecciones después de la Asamblea Nacional Constituyente, elegimos al presidente, elegimos a los gobernadores, elegimos a los alcaldes, elegimos a los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente y ahora estamos cerrando el ciclo de la última elección por estos próximos tres años y medio, que son los candidatos anunciados a la Comunicidad Municipal y los 335 municipios que tiene el país. Los alcaldes, los alcaldes más alejados del país, ahí se están votando, ya están a esta hora, están instaladas por el gran porcentaje de las mesas. Así que yo me invito a un día a la tarde, 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 La Comuna Socialista Taroa te invita a seguir sus medios comunales, Lara TV, Canal 60 y Crepuscular 99.50, a través de los cuales realizaremos el operativo especial Decisión Soberana. La Comuna Socialista Taroa te invita a seguir sus medios comunales, Lara TV, Canal 60 y Crepuscular 99.50, a través de los cuales realizaremos el operativo especial Decisión Soberana. Vamos a realizar ya más de 20 elecciones, 26 elecciones, si no mal recuerdo, en 20 años. La Comuna Socialista Taroa demuestra el talante democrático de la Revolución Bolivariana y además que hemos siempre estado acostumbrados a estas convocatorias, a escuchar al pueblo, a escuchar su voluntad y hoy, bueno, una nueva jornada, una fiesta democrática para escoger a los hombres y mujeres tal vez más cercanos, después de los consejos comunales y comunas al pueblo, que son los concejales y concejalas. La juega un papel importante en la profundización de la democracia participativa y sobre todo en la consolidación de los planes y proyectos municipales. Por eso nos sentimos profundamente satisfechos con esta nueva jornada convocada, tanto por el Consejo Nacional Electoral, que como siempre ha demostrado su imparcialidad, su transparencia y, bueno, su capacidad, uno de los mejores procesos electorales en el mundo, así reconocido por actores políticos de trascendencia y además convocada por la Asamblea Nacional Constituyente. Con esto estamos cerrando un ciclo de elecciones convocadas por esta instancia para garantizar la participación protagónica del pueblo y, bueno, elegir, en este caso, los concejales y concejalas. Mi llamado a que el pueblo participe, a que demos una demostración más al mundo entero y sobre todo a esos sectores de la oposición irracional o cualquier sector que pretenda ir por la vía de la violencia a que la mayoría de nuestro pueblo ha escogido el camino de la paz, ha escogido el camino de las elecciones. Es la forma de expresar, no es la forma de escoger o de elegir un proyecto político o una propuesta política. Es la mejor forma de hacerlo y es facilito. Con su cero de identidad se consigue allí el tarjetón. Además, hemos garantizado todas las condiciones para que usted acuda a los centros electorales y además hay una facilidad que ha establecido el Consejo Nacional Electoral, que es seleccionar todo. Para evitar seleccionar cada uno de los candidatos que estén en los circuitos, usted puede de manera general seleccionar todo. Entonces, bueno, es un proceso muy sencillo, muy rápido. Ya en el caso del municipio de Ibarra, en gran parte, ya la mayoría de las mesas instaladas, ya los centros electorales abiertos, la gente votando sin ningún tipo de novedad. Es una elección, como bien saben, de las que tiene un poco de menor participación a nivel nacional históricamente. Y bueno, llamadas para que la gente participe, salga a votar y pueda ejercer su derecho a votar. La Comuna Socialista Taroa te invita a seguir sus medios comunales. Lara TV, Canal 60 y Crepuscular 99.5 FM. A través de los cuales realizaremos el operativo especial Decisión Soberana.